Hola que tal amigos, como están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del momento en el que estés viendo este video tutorial en este video vamos a crear una cuenta FTP desde nuestro servidor y posteriormente vamos a acceder con esa cuenta FTP a nuestro sitio para poder subir alguna información o algún archivo bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar a la parte del cPanel de nuestro hosting, de nuestro servidor en esta parte del cPanel pues tenemos varias opciones preferencias, dominios, aplicaciones web archivos, software, avanzado, base de datos correo electrónico, metrics, seguridad son las categorías o las opciones que podemos manejar y configurar en nuestro servidor en esta ocasión vamos a irnos directamente a la sección de archivos y una vez estando acá nos vamos a la opción de cuentas FTP vamos a darle clic para poder configurar una cuenta FTP bien, en esta sección nos va a aparecer un formulario que nos pide simplemente un usuario una contraseña, que repitamos la contraseña que seleccionemos el directorio al cual le vamos a asignar los privilegios para ese usuario que asignemos una cuota y listo, vamos a hacerlo voy a colocar acá una cuenta llamada CLIRA es una cuenta de prueba que vamos a utilizar la contraseña podemos pedirle aquí al generador de contraseñas que piense por nosotros damos clic a este botón seleccionamos la contraseña si no nos parece esa contraseña podemos generar otra selecciono esa contraseña voy a darle clic a este botón que dice copiado esta contraseña en un lugar seguro para que me permita habilitar el botón de usar contraseña esa contraseña automáticamente se carga en esta casilla de contraseña y donde dice contraseña de nuevo esa contraseña yo la tengo copiada ahorita en el portapapeles pero es muy recomendable que ustedes generen algún documento donde puedan almacenar sus contraseñas bien acá tengo mi documento ahí voy a pegar la contraseña perfecto esta contraseña la contraseña pertenece a claira claira arroba claira networks punto net perfecto bien ahora que vamos a hacer vamos a continuar accedemos a la siguiente opción en directorio voy a especificar que parte o que carpeta quiero que este usuario pueda administrar si lo dejo así dentro de public html solamente va a poder trabajar sobre la carpeta claira si yo quiero darle a ese usuario los privilegios sobre toda la carpeta pública lo voy a dejar de esta manera posteriormente en la sección de cuota yo puedo especificar el número de megabytes que yo quiera darle a este usuario si quiero manejar una cantidad ilimitada selecciono la segunda opción y una vez completados todos esos datos voy a darle clic al botón de crear cuenta ftp se crea la cuenta cuenta creada tengo acá tres cuentas me interesa la de claira arroba claira networks punto net voy a darle clic acá donde dice configurar cliente para que me muestre los demás datos estos datos también los puedo acompañar al archivo que yo ya había generado mi usuario ftp va a ser este mi contraseña el servidor ftp va a ser este el puerto por default va a ser este y mi contraseña y mi contraseña va a ser esta entonces con estos datos en mano yo puedo hacer uso de un de un cliente ftp para poder acceder a mi servidor voy a cerrar esta esta conexión y voy a entrar nuevamente con estos nuevos valores el archivo o la aplicación que yo estoy utilizando para conectarme mediante ftp se llama filezilla a mi me ha funcionado muy bien primero voy a especificar en este primer cuadro el servidor el servidor lo tengo acá y es ftp dos puntos ah no ftp. clairanetworks.net mi usuario voy a copiarlo nada más mi contraseña esta que tengo acá y el puerto 21 con estos datos yo puedo darle click al botón conexión rápida y voy a poder acceder a mi servidor a la carpeta public html sin ningún problema me conecto en la carpeta public html tengo esta información de hecho me parece que es la carpeta raíz en esta en este directorio yo puedo desde acá realizar varias actividades por ejemplo crear un directorio voy a colocar un directorio llamado se me ocurre disco duro y esa carpeta la tengo acá desde mi navegador yo puedo colocar clairanetworks.net que es mi dominio y colocar disco duro y ahí está el mensaje que me aparece porque no tengo ninguna información y aparte no tengo permiso para acceder al contenido de esa carpeta voy a colocar rápidamente en disco duro un video que dure bueno este pequeño video pesa 3 megas aproximadamente vamos a ver qué tiempo se tarda en subir la parte izquierda la parte izquierda es la parte local el sitio local y la parte derecha es el sitio remoto es decir desde acá ustedes pueden acceder al directorio a todos los directorios de su computadora si ven ustedes ahí tengo todas las carpetas que componen los directorios de mi computadora y de este lado derecho tengo los directorios del sitio remoto de mi servidor bueno voy a acceder al disco duro voy a actualizar a ver si ya se cargó ahí está el archivo claira.mp4 voy a acceder a ese archivo que está dentro de la carpeta disco duro pego el nombre del archivo y aquí está el documento que yo he compartido y subido a mi servidor mediante una cuenta FTP bueno espero que haya sido de su agrado este video fue un video muy rápido muy sencillo en el que creamos una cuenta de usuario FTP desde nuestro servidor accedimos a nuestro servidor FTP mediante un cliente FTP llamado FileZilla cargamos ahí en FileZilla el nombre del servidor el usuario la contraseña el puerto mediante esos valores mediante esos datos yo accedo a mi servidor subimos más bien creamos primero un directorio subimos un documento de nuestra computadora a ese directorio y accedimos mediante un navegador a dicho recurso todo eso realizamos en este breve video tutorial espero que haya sido de tu agrado espero que te sirva si aún no te has suscrito a mi canal me gustaría que lo hicieras van a haber videos muy interesantes que seguramente van a ser de tu gusto y a lo mejor los ocupas y bueno si tuvieras alguna duda o comentario mándame un correo electrónico a oscrucito10 arroba gmail.com o simplemente déjame tu comentario aquí en en la parte de abajo y yo con mucho gusto te estaré respondiendo espero que nos podamos ver en una próxima ocasión hasta la próxima que nos podamos ver